Hola amigos, les contaba hace un ratito que queríamos conversar, bueno, con por supuesto la responsable de la Fundación Canguros, Pamela Moreira, y con el artista Jorge Bafico, que vinimos a conocer su exposición Generaciones, conocer un poco también sobre esta alianza. Así que Jorge, bueno, contarnos un poco primero, ¿dónde estamos? ¿Qué es esta exposición? Bueno, primero te agradezco lo de artista, pero en realidad estoy incursionando simplemente, yo soy psicoanalista, y a partir de un libro, que escribí, que fue mi último libro, que se llama Tan cerca de brillar, es este, sí, que es una historia bastante trágica en relación a un acontecimiento personal, bueno, hice este libro y a partir del libro me empezó a venir ganas de hacer diferentes cosas, que tienen que ver con símbolos que aparecen en el libro, como los peces, las guitarras y después los elefantes, y el curador Héctor Pérez, de la Galería a través del Arte, tuvo la idea de que esas obras, otras que un poco estaban ahí en la vuelta sin saber mucho qué hacer, bueno, pudieran ser usadas para un fin benéfico, me lo planteó, fue una idea de él, que además la idea es que esto siga en el tiempo, y bueno, enseguida se me ocurrió la Fundación Canguro, que a partir de este libro también, yo tengo un vínculo con ellos, es gente que apuesta siempre a la vida, y me parecía que de alguna manera se alineaban estas cuestiones para poder terminar haciendo una muestra que se llama Generaciones, que es a beneficio de Fundación Canguro, y que la gente puede venir acá a la Galería a ver y eventualmente a comprar. ¿Dónde queda la Galería? ¿En qué horario se pueden acercar? La Galería queda en Bartolomé Mitres, Alandí, 1368, el horario es de 10 a 18, de lunes a viernes, y bueno, pueden venir y mirar, y cada obra tiene como una historia, y si por supuesto alguno leyó el libro, seguramente lo vea desde otro lado. Acá, donde está mostrando Gaby, se ven representados los elefantes que vos decías que llegaron medio que al final. Sí, el libro habla mucho de los peces, de una historia en relación a los peces, y los elefantes fue un símbolo que elegí por dos cosas, primero porque tiene algo de lo infantil en juego, lo infantil en cómo está hecho, e infantil también porque se asocia mucho a los cuartos infantiles de los bebés, y además, por lo menos la idea que yo tengo, es que el elefante está en manadas, siempre está en familia, es raro ver un elefante solo, entonces era como una metáfora de pensar de otra manera una tragedia, era por ahí que estaba el tema de los elefantes que aparecían. Y conversando un poco contigo, me gustaría saber qué significa para la Fundación, este acto, esta donación, esta alianza. Bueno, la verdad es que para nosotros es una enorme emoción, cuando Jorge me contactó para decirme qué bueno que es su obra, y va a ser donada para la Fundación, realmente le damos un valor enorme, porque es una forma de transitar el dolor para que se convierta también en un acto de amor, en una contribución hacia nuestra organización, que como ustedes saben, estamos todos los días brindando contención, amor a recién nacidos, así que vivimos ahí como un encuentro perfecto entre la obra de Jorge y nuestro trabajo, y bueno, por supuesto que súper felices, y bueno, muy emocionados y muy orgullosos de que nos hayan elegido. Nosotros hemos estado con el móvil de desayunos informales una cantidad de veces en la Fundación, ahí en el Perire Rosel, y claramente tiene otra calidez, ¿no? Hablábamos de eso recién, cuando entrás a la Fundación está todo hermosamente decorado, que se nota que hay muchísimo amor puesto, mucho trabajo de todos los que colaboran, pero si podemos repasar quizás brevemente para que la gente que quizás no se acuerda muy bien de cómo trabaja la Fundación estaría bueno también para conocer la causa detrás. Sí, claro, nosotros lo que hacemos es acompañar a bebés recién nacidos que se encuentran privados del cuidado familiar, ya sea porque sus madres o sus padres tienen alguna dificultad para hacerse cargo de ese cuidado, y nosotros los acompañamos hasta que el juez resuelve sobre quién se va a hacer cargo después, ¿no?, de ese recién nacido. O sea que estamos en ese periodo intermedio entre que el bebé tiene y la alta médica, y se determina judicialmente quién se hará cargo del cuidado en el futuro. Y aparte de esos primeros momentos es muy necesario que el bebé sienta, ¿no?, como amor, cariño, que haya alguien que esté pendiente, alguien que le pueda brindar todo eso. Sí, exactamente. Nosotros decimos que nosotros trabajamos en los cimientos de ese recién nacido, porque la forma en que ese recién nacido es bienvenido al mundo, la forma en que se dan esos primeros encuentros con el mundo, hacen toda la diferencia. Y realmente, cuando eso está ausente, cuando el bebé está privado del cuidado afectivo, genera daños que son del orden de lo irreparable. Por eso es que para nosotros es tan importante que todos los recién nacidos en esta situación de vulnerabilidad reciban el acompañamiento durante todo el día, ese acompañamiento de amor, de UPA, de mimos, que hace realmente la diferencia en el desarrollo de ese niño. Pame, y además de poder colaborar comprando alguna de las obras que están exponiendo aquí, Generaciones, ¿cómo se puede ayudar? ¿Hay alguna manera de poder contactarse con ustedes? Sí, a través de nuestra página web, se pueden contactar, ya sea por donaciones, incluso pueden hacer donaciones a través de nuestra cuenta del Banco Itabú, también pueden hacer débitos automáticos, que para nosotros también es un aporte súper importante, no solamente el aporte de estar presente poniendo el cuerpo, sino también el aporte económico, que eso es lo que nos permite... Porque es una necesidad real. Exacto, es lo que nos permite continuar funcionando. Bueno, muchísimas gracias a los dos, me encantó esta alianza, me encantó esta causa, amo a Fundación Canguros con toda el alma, me encanta el trabajo que hacen, también me encanta el trabajo que haces vos, no lo conocía, nunca había visto tus obras, así que me colgué, recorrí, me gustó, me encantó que todo tuviera como un porqué, un sentido, me gustaría que repases el horario y dónde encuentran las obras. Bueno, la exposición es todo febrero, de lunes a viernes de 10 a 18, en la Galería a Través del Arte, que queda acá en Bartolomé Mitre, 1368, esquina Sarandí. Me encanta cuando hacemos estas notas porque lo que me gusta repasar es que, más allá de que te llevas algo que está buenísimo y que te puede gustar mucho, también estás ayudando con una causa detrás que es preciosa, así que doblemente bueno, ¿no?, hacer esta compra. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias, Pame. Gracias, gracias por venir. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Camino.